Ay caridad, baja en puya para que tú veas esto, ay vaquero, venga a controlar esta yegua Hola melocotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal Como vieron en el título en el video, hoy vamos a estar haciendo la segunda parte de los chicos más lindos O sea, el primer video fue de los cubanos más lindos, pero sinceramente no quería como mantenernos en cubano solamente Porque hay muchísimos estilos de hombres por ahí visualmente hablando y muchos prototipos Así que, para que encasillarnos solamente los cubanos decidí hacer esta versión internacional Les pedí a ustedes que me mandaran sus favoritos, los que más les gustan de las redes sociales, por Instagram Me mandaron muchísimos, así que vamos a comenzar Y pónganse cómodos porque este video pinta que va a demorar Vamos a empezar con Angelo Felico Hace rato me estaban hablando de Angelo Felico, obviamente lo conozco, sé quién es De la serie de 10 latidos por segundo Y me encantó su papel, su trabajo Lo veo como un hombre muy bonito Indudablemente es un rubio hermoso Tiene un cuerpo lindísimo también, el físico está bello Lo que pasa es que yo no soy muy de rubios Recuerden que este video no está hecho con intención de lastimar a nadie, de criticar a nadie Simplemente estamos hablando de mis gustos Como, vaya, ni siquiera estamos puntuando Estamos como que escogiendo, valorando, cosas así Obviamente nadie es perfecto Aquí estamos siendo meticulosos porque hay que ponerse meticulosos Cuando todo el mundo está a este nivel, que van a ver aquí Hay que ponerse meticulosos ya para ir buscando Porque estamos haciendo unas eliminatorias, ¿me entiendes? Esto es como un concurso Y desde ahora les digo, quédense hasta el final porque Van a morir Les decía que personalmente no es mi tipo No es muy mi estilo Obviamente tendría una noche de pasión con él Pero no, nada, creo que no pasaría Además de sexo ocasional Jan Oficial también me la mandó una de ustedes Y la primera foto que vi en Superfeel fue esta y me quedé como Perdón Tiene el cuerpo súper, súper lindo Sencillo, no está demasiado musculoso Pero está súper definido Súper tonificado Miren aquí el brazo que se le ve Ni hablar de eso No es el hombre más lindo que he visto Pero tiene el cuerpo súper sexy Está como que es el conjunto Me encantan los labios Ustedes saben que a mí me gustan los hombres con labios gruesos Yo le veo brazos y es como Y es acróbata Del circo Sabrá Dios las cosas que le hará la novia Sono Marlon A ver caballero Yo hace tiempo que conozco el perfil de él Porque Danger Le encantaba el perfil Danger lo adoraba Y realmente Yo al principio de verlo Pensé O sea Ni siquiera sabía que era cubano Yo dije como No será No sé Italiano, brasileño En cualquier otro país menos de Cuba Es que Él tiene muy buen estilo Y muy buen gusto Creo que sabe hacer De una foto que parezca No sé Que está en otro país Y es un chico muy moderno Creo que necesita peinarse un poquito No le vendría mal Un Una pasadita de mano Aunque sea Pero bueno Es bello Es de los chicos más lindos Que yo he visto Aquí en Cuba Me atrevería a decir Tienen los labios Hermosos Tú lo veis Es como que te dan ganas De darle un beso Los dientes Entonces Esa sonrisa Es gamer Te tembló la panocha Cuando escuchaste al principio Gay Pero no mi amor Lamento informarte Que no es gay Es gamer De jugador No te emociones Tiene sus pequeños tatuajitos Por aquí Por allá Me encanta que sea gamer Que le gustan los videojuegos Y todo eso Yo encuentro eso atractivo A ver A lo mejor tú dirás Ay no Un hombre que está jugando todo el día Me encanta que prueba cosas diferentes Por ejemplo El pañuelo en la cabeza Aquí en Cuba ¿A quién te has visto? ¿Qué hombre te has visto? Con pañuelo en la cabeza Muy pocos Realmente Me encanta que lo hagas como Va un poco más allá El cuerpo No está mal Para nada Esta foto que me hagas Yo me encantó Fíjense que me quedé como Recoge la salida Es que yo creo que es de mis favoritos Sinceramente Es que me encanta Esa vibra de él Que tiene de No sé Es que yo lo estoy mirando Y me parece que es un chico de otro país En serio El pelo El estilo Todo Y eso me encanta Y no es por menospreciar a los cubanos Pero a todo el mundo le interesa Lo que puede ser potencialmente O lo que es De otro país O sea A lo mejor A mí me interesan muchísimo Los brasileños A ti te ponen ahora un cubano Y un brasileño ¿A quién tú vas a escoger? Al brasileño Porque nunca has probado Un brasileño Eso es a lo que me refiero Y como estaba hablando El físico de él Yo creo que Lo único que le falta es eso Un físico súper boom Supongo que él está en el gimnasio Porque si no está en el gimnasio Yo no sé qué está haciendo De él con su vida Está desperdiciando Su rostro Ya teniendo un cuerpo Boom Es como Perdón ¿Qué estás haciendo? Sal de mi vista Como le dije Tiene una sonrisa Bella Y esa mirada de él Como Tengan ganas de darle un beso Y abrazarlo No Esta foto a mí me mató Qué lindo Esos risos de él Ese pelo Para mí nunca te cambies el pelo así Peínatelo Claro no No que estés como aquí Pero bueno Peínatelo así Que te ves bello malo Lo que no me gusta de él Es que ya no crea contenido No sé Es como muy poco Si él explotara más Sus redes sociales Creo que llegaría Un poco más lejos Porque es que es muy lindo Ah y ahora voy a hablar De los compañeros míos Que les tengo tremendo cariño Son cantantes Les va muy bien Tienen un estilo Increíble Cheguenlos en sus redes sociales Y en su canal de YouTube Para que vean sus videos Que están espectaculares La música súper súper Buena de este postureo Así como me gusta a mí Ninguna se compara La baby está dura Cuando sale Y le da la propuesta Ella solo me dice Vale Ay, sí ¿Qué les puedo decir? Yo creo que el rubio Le queda espectacular Tiene una cara hermosa A lo mejor no tiene el físico Wow El mejor cuerpo que he visto Pero realmente Están empezando Están llegando ahí Yo siempre alento A todo el mundo A que se meta en el gym Y a que haga ejercicio Porque es que Es lo mejor que hay Ya si tú eres lindo Estás aquí Si tienes un cuerpo espectacular Ya es como Boom ¿Entiendes? Y es muy difícil resistirse Al menos para mí Lemuel Yo nunca me había fijado En un hombre Con bigote Ahora les estoy hablando De que hay Me he fijado en él Y me gusta Y no es que todo El que yo les esté diciendo Aquí en este video Que está lindo Significa que me gusta No, para no Yo pienso que se puede decir Ay, está bonito Y no significa que Que se te guste Significa que Sabes apreciar Bueno, Lemuel Tiene ese estilo Que me gusta mucho Porque es súper masculino Un poco vintage Y eso me gusta Yo no soy muy de que Me gusten las cosas vintage O ese estilo Pero realmente creo Que le queda muy bien Él sabe llevarlo Y el bigote Ya les digo Le queda espectacular Lemuel No te me quites el bigote Porque te queda súper Tiene unos labios Bellos Ustedes saben que Yo siempre me fijo En los labios de los hombres No es que es pelo Con el bigote Con todo el estilo De la Siba Todo en conjunto Y se le ve tan bien Espectacular Liam es otro de los cantantes De aquí Que es súper bello Ahora tiene el pelo así Como los están viendo en la foto Pero hace poco Bueno, hace unos meses Tenía el pelo largo Que le queda estupendo también Es que se ve bien como quiera Cuando uno es lindo Te puedes hacer lo que quieras Que te queda bien Entonces me gusta Que él es muy Como que Prueba cosas nuevas Llama la atención Además de por lo lindo que es Por lo bien que se viste Y se nota que No se tiene miedo De ponerse un estilo atrevido Ni nada de eso Aquí este outfit Me encantó Yo creo que de mis favoritos Él tiene una etapa Bueno, todavía lo hace Que se pone solamente Un lente de color Y se le ve estupendo Es como una cosa diferente Una cosa nueva Y todo eso son cosas Que llaman la atención Que ya tú lo reconoces por eso De esta foto no voy ni a hablar Porque yo me he quedado Perpleja Literal Muerta morida Qué hermosura caballero Dios lo bendiga a él A la mamá Al papá Su árbol genealógico completo Hasta la novia No te me pongas celosa Mi amor Yo sé que es tuyo Aunque ya les digo No creo que Pudiera tener algo con ellos Porque son como Como compañeros Por decirlo de alguna manera Son como Colegas Ay no caridad del cobre Espera tu momento Darío Caballero No sé si ustedes vieron La isla de las tentaciones La cuarta temporada Que pasó hace unos dos meses Tres meses Yo no sé Ya yo no sé nada Ya me se me olvidó todo ya Bueno La isla de las tentaciones Estaba llena de hombres Por doquier Había más de 15 hombres Qué sé yo Una pila de machos ahí Tenía para escoger Como te diera la gana De ir fuerte Flacos Altos Vajitos Como tú quisieras El primer hombre En el que yo me fijé Fue en él Realmente Yo lo vi y quedé Enamorada Muerta Moribunda Tirada en el piso Es uno de los hombres Que más se acerca a mi prototipo Lo único que le faltaría Serían un poco más de tatuaje Realmente es que Ni me importa que no tenga tatuaje Fíjate Lo encuentro tan lindo Y yo sé que a lo mejor No es lo más lindo Que han visto O El hombre más llamativo del mundo Pero me gusta mucho Que él es sencillo Es un hombre sencillo Y a la vez llama tanto la atención No sé cómo explicarlo Tiene como Ay Es raro Pero es ese tipo de personas Que pueden ir vestidos No sé De lo más sencillo del mundo Que igual resaltan Me encanta el biótico Con la poquita barba El estilo de él El físico No voy a ni hablar del cuerpo Porque yo me Vi esta foto Y ya me quedé como No Aléjate satanás ¿Quién fue esa motica acuática Para que te montaras encima de mí? Uy Mírales brazos Mírales brazos y el pecho Ya No Yo me acuerdo que En la idea de las tentaciones Tenía como que la presentación de él Salía haciendo ejercicio No sé qué Yo quedé rendido a sus pies Desde que lo vi Es que en ningún momento del programa Me dejó de gustar Me encantó Me gusta mucho su estilo Como les decía Es muy masculino El tono de piel Me encanta también Es como que siempre está bronceadito Así lindo Ay me encanta Yo necesito broncearme un poco Porque ya estoy cansado De esta palidez que yo tengo Ah bueno mi amor A mí me tienes conmigo Pía con el timatismo Viendo a ti tan blanca Como el pulver blanco Los accesorios blancos Y encima El fondo blanco Tienes que verte eso Aquí con esta ropa Yo lo veo así por la calle Y yo me la tiro arriba Es que con cualquier ropa Yo me la tiro arriba Pero así es como Esto es un hombre irresistible para mí Es que es muy lindo Y muy sexy Lo único que no me gusta de él Es que en toda la foto Hace como Y cierra los ojos Los labios Deliciosos Ay mi amor Que dolor me da tenerte tan lejos Menos más que en China No se puede usar YouTube Pues si no Ahora vamos con Juanma Prince Este me lo mandó uno de ustedes también Y al principio vi como Ay que lindo Realmente a mí no me gustan mucho Los chicos Le vi como un poco de apariencia de niño Un poco de No sé Juvenil O sea Muy juvenil Obviamente él es joven Pero fui pasando Y fue como Esperate un momento Necesito ver más Esta foto me encantó Se ve súper lindo Me encanta que tiene los aretes Así que parecen expansiones Los tatuajes Ese estilo de hombre es como Me llama mucho Es acróbata por lo que veo ¿Qué les voy a decir? Que la novia nos dé unas palabras Por favor Ay mi amor ¿Por qué haces esto? ¿Por qué razón? No No es necesario Como les gusta a ellos Hacer sufrir a los pobres Es fácil Es muy bonito de cara Realmente Tiene un físico Que se puede mejorar A ver Yo estoy hablando A todos los que digo A ver que se puede mejorar Yo soy la persona menos indicada Para hablar de físicos Lo que quiero decir es que O sea En buen plan Como alentándolos A mejorar Obviamente me imagino Que él esté en el gimnasio O se irá trabajando en eso Y lo que quiero decir Es que sí Que siga Que teniendo un mejor físico Todavía es como Wow Que ya sí Están súper bien Porque Imagínate tú Tiene las pistolas aquí Que es algo Que no se ve muchísimo Si hay hombres Que lo tienen Pero no es muy común Verlo Y eso es súper sexy Ay Aquí lo vemos Como un jeque árabe Así dándole vibra A los musulmán Que se yo A los Yo vivo en Dubái Estoy dándole agua Al camello Me encantó Esto le agrega Muchísimos puntos A él ahora mismo Juan me acaba de subir En la tabla de posición Adrián Rivera 98 Un tocayo mío Yo espero que el 98 No sea porque Tiene 24 años Y llegado a ver En su perfil Y sí Es porque tiene 24 años Mi amor ¿En qué momento? Tú llegaste a esto Por favor ¿En qué momento hacen eso? Explíquenme Ustedes nacen Y en vez de darle pomo Con leche Le dan unas mancuernas Y niña Te te dieron unos tacones Tú Pero andruja Porque es que No entiendo nada No entiendo nada Así mismo está uno En mi gimnasio Que tiene 18 años Y está que parece Un fisiculturista 27 No sé Un cuerpo espectacular Perfecto Así que Pasa por el lado mío Y yo no puedo evitar mirarlo Ustedes imagínense Que llevan a mi gimnasio Él caminando Un transformer Y yo No puedo evitarlo Caballero Realmente Es difícil Es que se ve mayor De lo que es Realmente no lo veo Para 24 años Yo pensé que tendría 28 O una cosa así Me encantan los hombres Con ropa de gimnasio Así con Esos outfits Así saliendo del gym Super sexy Definitivamente Él está buenísimo Adrián Disculpame mi amor Tu novia Que me perdone Miren los muslos Ese niño Un muslo De él Son los dos Murlos míos Con los dos brazos También Yo me quedo muerto Yo lo que le haría Una queratina Y ya Está perfecto Pero está realmente Muy bonito Tienes muy buen cuerpo Felicidades Es que me asombra Ver a los chicos De 24 años O menores Con estos cuerpos Me Es que pienso en mí Y es como Me duele Luis Cabez Este me lo mandó Uno de ustedes Y se lo estoy agradeciendo Desde el fondo De mi corazón Yo no les puedo explicar Lo agradecido Que yo les estoy A la que me lo mandó Te mando un beso Mi amor Miren esta mirada Esta seriedad así De hombre De Te voy a dar una entrada Piñazo Ah porque pensaste Que iba a decir Piñ Eres mala Aquí es rubio Me encantó Yo solamente creo Que le queda mejor El castaño Pero el rubio Es como Ves algo diferente Y te Te sorprende Muérdeme ¿Quién lo tuviera Si era encadenado? ¿Quién? Mira Yo también Yo también estoy Encadenada Mi amor Encadenada A ti Ay ¿Quién lo tuviera Así a él? Dios mío Y con esa cara Mirándome de psicópata Así de Ay me encanta Que sucia soy Miren esta foto Que lindo Realmente Es como Es como una combinación Muy adecuada Muy fresca Porque se ve tan lindo Él Entonces El cuerpo Tan bonito Que tiene Con los pequeños Tatuajes por aquí Por allá Lugares estratégicos Me encantó Me gusta que siempre Esté usando accesorios Yo soy muy Me encantan los hombres Con accesorios Hombres que se arreglan Hombres que se visten Que se perfuman Y no ya Esta foto a mí me mató Yo creo que este es el físico Que a mí me Más me gusta A ver No es que más me gusta Porque Seguro veo uno mejor Y voy a decir Este es el que más me gusta Pero este es de los físicos Que a mí me encantan O sea Estoy hablando de todo en general El pecho así Tan lindo Con los brazos El abdomen Tan Que se nota Pero no que está demasiado Fuera Es como Ay no sé Si tuviéramos por ejemplo No sé Cinco tipos de físicos Que podrías escoger Y yo digo cinco No pueden ser tres Ni dos No yo tengo que decir cinco Tres tipos de físicos Déjenme con tres Por favor Estarían ahí En uno de esos tres Cosos Manny Lo vi aquí Fue como No sé Esa La boca abierta No me convence No sé Se ve como Un poco Descuidado Ya les expliqué Me gustan los hombres Que se arreglan Que se visten Que se peinan Que están pelados No sé Perfumados Súper bien arreglados Y me llamó la atención Porque dije Ay Tienes que ser cubano Porque tienes El escudo de la república De Cuba Uy Definitivamente Los tatuajes Me llamaron muchísimo La atención Aba no tanto Cuerpo Ni hablar Para qué Y entonces lo veo En este traje Y es como Pero entonces lo vi En esta ropa Y fue como No sé Obviamente No está descuidado Pero Por esta foto Lo que me da a entender No sé Es lo que uno ve en la foto Tú sabes que tú ves Una foto de una persona Y te idealizas Muchas cosas Por la foto Que puede que estés equivocado Obviamente Casi siempre Lo que me dicen No es un hombre Que no sé No se viste muy bien No sabe mucho de moda Y de repente Veo esta foto Y es como Dándome la biblia A lo Clark Kent Que hace de Superman No sé Así Me recuerda Yo veo esto Y me recuerda a Superman Literal Esos espejuelos Que le quedan tan bien No sé No sé La cámara no tiene nada que ver Con la ropa de Jim Lo sé Pero no me importa Y vas pasando Y es como ¿Perdón? ¿Es el mismo hombre Que yo estaba viendo Al principio? No creo No puede ser No Tírame la bola Dame en la cabeza Hazme algo Qué malo Que te dé la gana a ti No puede ser Yo no estoy viendo Claramente No Ay mi amor Esto es como diciendo Coge pájara La que decía Que no te gustaba Mira Esto es lo que hay para ti Mi amor Lo que tú quieras Yo te acento Lo que tú quieras Lo que tú tengas para mí Yo te lo acento Es que míralo Ahora es todo Un hombre de negocios Qué lindo esto De los tatuajes Con el traje Y el peinadito Y la barba No sé Es completamente diferente A lo que habíamos visto Ay bombero Venga y apágueme este fuego Por favor Con su manguera Lléreme toda de agua Ante me voy a metir así En la cama Y tú me caes a chazo Me das con el hacha Hasta que me partas En 20 pedazos Ay Dios mío Ay vaquero Venga a controlar Esta yegua Qué va Venga a domarme Que la yegua Está desbocada No Me desboqué cuando lo vi De verdad que sí Aquí ni hablar Ese pelito le queda Hermoso Con esa barba así Recortadita Para qué hablar Y aquí se ve mucho más arreglado Mucho más vestido Y me gusta Me llama la atención Porque es como Se ve que le puso más Trabajo Yo no soy muy amante De los bigotes Pero nuevamente Acabo de sorprenderme Porque otro hombre Con bigote Me encanta O sea Independientemente Que se ve estupendo Que me gusta No se me parece Como un Antonio Banderas En su pleno apogeo Una cosa así Un español Un no sé Super sexy Seguimos con este chico Freddy Terrer Realmente tengo mis sentimientos Encontrados con él Porque lo veo en una foto Y es como Wow Que sexy Que lindo Que tatuajes Y después aquí por ejemplo Lo veo horrible No creo que tendría algo con él Ese tipo de físico No me gusta mucho Porque parece No sé Parece que tendría Era todo un operado Ay no sé Lo veo raro Simplemente no me gusta No es que esté raro Es que no me gusta ella Como tan Extremadamente tonificado Sí pero a la vez Como que no tiene músculo Casi No entiendo La cara aquí No se ve muy bonita Entonces Lo ves en otra foto Y se ve más bonito No sé Creo que no estaría con él No tendría nada con él Horta Lewis Otro que me mandó Una de ustedes Lo vi en esta foto Y fue como Wow Qué hombre Qué grande Qué físico tan bonito Y entonces lo veo aquí Fue como Aquí parece que tiene No sé 17, 18 años Y aquí pareciera Que tiene 25 27 No sé Supongo que sea Por la barbita Por el físico también Que está Más tonificado En la siguiente foto A lo mejor está hablando mierda Y es una foto De 5 días después O un mes después Pero bueno El cuerpo se le ve diferente Se ve más Tonificado Realmente no es de mi favor No significa que no esté lindo Que no tenga buen físico Realmente sí Aquí está súper lindo Con el traje este Creo que el pelo corto Sí le queda espectacular Lo que pasa es que yo no disfruto mucho Uy Espérate Esta foto me encantó Es lo que decía Que el pelo corto Le queda súper bien Lo que pasa es que yo no disfruto mucho De los hombres con apariencia de niño Y es que es muy fuerte El contraste de esta foto a esta No sé cuánto tiempo pasó En esas fotos Pero realmente Me choca Miguelito Abreu Vamos viendo por aquí Blanco Bonito Tatuajes Con las orejas grandes Dicen los chinos A mí no me escuchen Dicen los chinos Que los hombres con orejas grandes Significan Que tienen grande El futuro Y si utilizamos esas reglas Pareciera que tienen un gran futuro Por delante Nunca mejor dicho Aquí veo esta foto Y es como León y Torres Tú la miras rápido así Y parece que es León y Torres Realmente aquí En esta foto es donde más bonito Lo he visto De todas las fotos que he visto En su perfil Tiene físico bonito Aquí todos los hombres Que he puesto realmente Tienen el físico bonito Entonces decirlo es como Que aburrido Solamente lo digo Para recalcar Para aclarar Podría estar mucho más definido Mucho mejor Realmente Si ¿Por qué ellos hacen esto? Miguel mi amor ¿Por qué tú haces esto? Explícame ¿Por qué tú te llenas así De grasita? De que se yo lo que sea Aceite Ni sé Ni me interesa ahora mismo A mí ya se me olvidó el producto Yo no sé Ni qué producto Tú tienes Ni me interesa Estoy enfocado En tu abdomen Ahora mismo Eres malo A ustedes les encanta Se sufrir a la gente Y esta foto Me mató El pelo así le queda Hermoso Aquí Es que quedó lindo Y miren el brazo ese Es para abrazarlo así Y agarrarte del brazo Y no soltarlo Yo les dije a ustedes Que iba a dejarlo mejor Para el final Realmente Yo no tengo palabras Para expresar esto No tengo palabras Vamos a empezar suave Porque Mira ya está esta niña Ya estoy Quitármelo ya Y todo Ya todo Porque ya Estoy estresada ya Viendo esto Y ya me viene de odio Alerta Fotos pueden causar Ataques Epilépticos Y cosas Vamos a empezar así Sencillito Todo vestido George Ay corazón Tú la vas y tú dices Ay Mira Con esa mano Así Aguantando el palito De la bandera Mira Ahora no la partió Esos dedos Ese cuerpo Esas manos Ya Ya por ahí Es que ya Yo voy a esa foto Y ya yo estoy enamorado Y entonces Vemos esta foto Después En el locker room Con ese Chorcito Mira yo estoy en el gimnasio Y ese niño se me va a parar Al lado de mí con ese chor Y yo no respondo de mí Te lo juro Yo no sé qué yo haría Con quien esté en el gimnasio Con la novia Yo no sé Voy para la Tú eres un abusador Abusador No vengas más con ese chor Voy para Voy para la dirección Y pongo una queja y sugerencia De que él no puede entrar más Con ese chor ¿Qué cosa es eso? Tú estás loco Mira esos brazos Él es entrenador Y es una cosa De los dioses Miren ese brazo Miren ese brazo El brazo está más grande Que la cabeza del niño Yo me quedo muerto Además lo lindo que es Lo bonito que es Yo no voy a hablar De las tonificaciones Y las cosas Porque ya Estoy deprimida En serio Necesito llamar a mi novio Bueno no Mejor no lo llamo Yo creo que sin duda Alguna vez tendría que ser El favorito de este video Realmente Ay caridad Baja en puya Para que tú veas esto No quítate las puyas Que te vas a caer Mira esto Ay por favor Pome una así en el camino Que me ame Que me cuide Y que me lo dé todo Por favor Es que mira Que yo estoy ofreciendo Estos videos Mira que me duele Creo que es mi favorito De todos los que he enseñado En este video Realmente estamos Aquí estamos como tal Calificando el rostro Físico El estilo así Como la apariencia En general Obviamente con 5 o 10 fotos De Instagram No podemos determinar Si un hombre Es muy estiloso Porque a lo mejor Las 10 fotos son como Por ejemplo este último George Que las fotos fueron sencillas En el gym No está como No sé Yendo a salir Realmente estoy entre él Y Darío Es que no sé Darío me gusta muchísimo Pero es que George Mi amor A lo mejor lo meten En otro video Tranquilos Que todo llega Para los que se quedaron Con ganas de ver más Porque yo sé que hay personas Que se quedaron con ganas De ver más Obviamente es como Que te pongan el entrante Y no llegues al plato principal O al postre ¿Me entiendes? Pero bueno En las fotos se ve todo Está en la foto Bueno bueno Vimos fotos Bastante reveladoras ahí Así que por favor No sean tan exigentes Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Este capítulo De los chicos más lindos Versión internacional Como siempre me divertí muchísimo Haciendo este video Y espero que les guste Déjenme saber ahí abajo Cuál fue tu favorito Cuál fue el que más te gustó O los dos que más te gustaron Cosas así Si te puedes decidir Si no Para yo sentirme menos mal Porque ahora mismo No sé Siempre me pasa lo mismo En estos videos Que no logro llegar a una conclusión No olviden suscribirse al canal Dele like Comentar Seguidme en mis redes sociales Mirad los anuncios Que eso me ayudó muchísimo Aunque no lo crean Y nos vemos en el siguiente video Los quiero muchísimo Bye Mírala, mírala Tan pájaro Y tan contento